Vamos a por esa calavera. Hola a todos. Bájale, bájale de huevos, güey. Bájale, bájale. Ok, ¿dónde estaba? Ya, derecha. Gracias, juego. Muchas gracias. A ver. Ah, ya me acuerdo. Sí. Ahora. Ya. Ya. Ahora. No, 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 no. Esto aquí. Digo, esto. A ver, concéntrate. Ya. Era Kogin. Y... Hijos de su mamadre. No, no, no. Ya está. Ya. Espera, esto no es la parte de... ¿Dónde estaba el verde de aquí? Porque ese no era el primero, me acuerdo. No sé, pero bueno. Me acuerdo que había otro, ese es el único. Ok, vuelta del transporte. Ya. Eh, pocho. Pero esto sería... Ah, ahí está. Me falta uno. Algo diferente. No. Me estoy volviendo a acostumbrar los controles hace un rato cuando juego. Ya. Ostros, 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 ostros. A ver, eso me dio ya por... 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 Por que quiso, eh. O sea... ¿Qué es el moj? Au. Au. No tengo cura. Ok. Eso va a estar difícil, eh. Esos hijos de su madre no... El güey del martillo. ¿Qué onda con él? Au. Au. A ver, esto... Esto no es maldito, Icaruga. Esto no es maldito, Icaruga. Por favor, eh. No, no, no. No, no. No. Ah, por favor. Antes funcionaba. Au. Bien. Bien, bien. Bueno, supongo que al ser cuadrado tengo la ventaja de... Bien. Pues bueno, no chinguen su madre. O sea, no. Au. Au. Sube, sube. Sube, 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 sube. Ahora falta que me dé, o sea... Lo lanza muy rápido. Lo lanza muy rápido, que hijos de su mamá. Bien, también ahí, eh. Au. Me encanta porque los huesos literalmente son el arma más pinche poderosa de esto, o sea... Detrás del otro está esto, o sea... Bloquean todo, ¿no? En plan este. Claro, yo sé el güey que decidió tener esto, pero... Buena. Oh, Dios santo. Oh, Dios mío, maté a uno. Ahora me siento muy feliz, eh. Muy bien ahí, eh. Au. Eso no se vale. Esos fíos son más hijos de su madre. ¿Cuántos son? ¿Cuatro golpes? O sea, me dan solo cuatro golpes y ya está. Ya está. He muerto. Me encantó, me encantó. O sea, me encantó. Pero no me voy a... No me voy a ir para atrás, eh. O sea, no. Tampoco voy a llorar. Au. Ya está. Ahora tú. ¿Cuántas veces me has dado ya? Necesito colármelas todas, ¿entendido? No le di ni una. ¡Ostras! Ah, bien, ok. Todo muy normal, la verdad. Vas para abajo, vas para arriba, vas para acá, vas para abajo. Ya está. Esos son más fáciles de notar. Ya, no se transportan. Ese a lo mejor es un dato muy importante para esto, eh. Sí, es aquí. Debería de haber un... Un verde por acá abajo. Ahí, ¿lo ven? Al parecer, ¿no? No, 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 no entendí muy bien eso. Acabe, chacho. Vamos a ver cómo puedo hacer. Arriba. ¡Derecho! ¡Ah! A la primera. Vamos. ¿Egolatría dónde es, eh? Me sale natural. No, no es broma. Con jugar con mano esta sí es mejor. Con teclado no creo que pueda. A ver, vamos más rápido. Ehm. Sí, o sea, con teclado no podría, la verdad. Considerando todos los comandos que tiene. Es mucho más fácil tenerlo en un mismo lugar todo. Venga, ya está. Hasta aquí, ¿no? ¡Au! Ven aquí. Ven aquí. Muy decepcionado ahorita mismo, eh. De mi poder. Ya está. Muy decepcionado de mi poder. No ven si funcionaba. Estaba la guía del juego. Lo saben. Yo lo sé. Ustedes lo saben. Me gusta, me gusta. ¿De cuánto fue con seis hits, eh? ¡Ah, por favor! Ahí te vas. Ven por aquí. Ven, ven, ven. No me vas a malograr los hits. ¿Entendido? Ven aquí, ven aquí. 70 hits. ¿A cuánto llegué aquella vez? Creo que fue a 200, ¿cierto? Sí, fueron 200 aquella vez. Me acuerdo. Sabía que faltaba uno. Sabía que faltaba uno. Me faltaba mi piñata. Venga aquí usted, señor. Ya estamos. Bueno, al parecer no había piñata. Muy decepcionado. Cara de tristeza.jpg De verdad, de hecho no puedo. ¿What? Solo faltó ahí una partecita. Ok. ¿Suicidio? ¿Dónde? Ok. ¡Coderos! Estoy igual. Ustedes aún más. Ese no cayó tanto. Cae. Cae. Bueno, cayó solo. De cualquier forma morirá. Estos malditos hermanos, joder. Ya está. Ok. Me recuerda mucho a la escalada. Parece como si te vayas escalando en una montaña. Lo metas. Ok. Me daría para el ladrillo y para la izquierda, pero. Tampoco. O sea, sí o sí van a caer en algo. Así que. Lo ven. Además de que la caída los matase. Lo cual no veo. Y también no tiene hitbox. Es todo completo. Bueno, a mí me van a servir esas moneditas. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Corre, 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 corre. No quiero ser pollo frito. Ok. Arriba en serio hay una fiesta. Arriba se ha mandado una fiestita. No sé. ¡Ostras! ¡Icaruga! ¿Qué anda con lo? ¡Ya! O sea, me da. ¿Qué anda con todo? O sea. Ya. Venga. Sí, 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 sí. Pollo, 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 pollo. Corre, 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 corre. Ya está. ¡Ya! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chama! ¡Chama! ¡Chá! Parkour extremo. Parkurseando tus sentidos. ¡Chaa! ¡Casi! ¡No, no, no! Au. Otras veces eso me mataría, pero bueno. Ve para arriba. ¡Pin! Bueno, de cualquier forma. Va a dar para arriba, así que venga Y ahí vas Otra vez 1400 de vida Digo vida, ya quisiera Esto es... Sí, es lo mismo Bueno, a ver Vamos para guardar, ¿no? A lo mejor Necesitaría más vida ¿En serio no puedo comprar? Ah, amigo, son 1500 Qué costo de fruta Claro, 1500 ¿Y cuánto tengo? 1474 Vamos mal, vamos mal Eh, nada Ahí te voy, nanita No Ok Ya, ya entendí, pero... Necesito saber si es el de abajo o el de arriba No tiene mucho sentido Es que a menos de que sea Mucho más arriba, en plan Sin detenerme Venga, venga, venga Aquí a lo mejor Ok, tengo como dos saltos, pero... De cualquier forma Me va a este Es que tengo muy poco tiempo De reacción aquí Atrás Ok, ok, ok Atrás, pero... Esa me encantó A menos de que... Y de hecho, ahorita Pero ya me acabo de dar cuenta Es que ahora ya tengo más dudas Se hago esto Se hago esto Que es en plan instantáneo Simplemente Pero es que no tiene mucho sentido A menos de que quiera que vaya abajo Pero en todo caso Tiene aún menos sentido Considerando que simplemente Puedo hacer el otro Simplemente puedo hacer esto Y ya está O sea, no... Hermoso Magnífico Eso me confundió mucho Por favor Es así, ¿cierto? Se acá Se acá Se acá Es que es muy seguro De que es así Ahí está Ostras Me tomó más tiempo Del que pensaba No, 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 no Ya está Por favor Por favor, por favor, por favor Ahora sí Voy a por ti, calaca No, no, no Es que mínimo Creo que me va a quedar un video Ya está Es que creo que mínimo Me va a quedar un video Nada más para llegar Al way final Au Eso dolió Ahora por favor Afuera La fuerza de los chetos Corre por mis venas A menos de que Por aquí es el camino Ah, amigo Mira Ya acababa Un techo invisible Me impede A seguir subiendo Los mitiquísimos Techos invisibles Ok, simplemente es así O sea Así de aburridos Son El agua Tiene algo De hecho Es extraño El tema De que no pueda Caminar por ella Debería cambiar De alguna forma Eso Me extraño Queda Entonces Moscú 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 Ya lo siento Por los japoneses Macho El tema De las olimpiadas Si no se resuelve pronto Pues Se cancelará Lo mitiquísimo Del coronavirus Bastante gente Iba a ir Boletos Desperdigados Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Salta acá Bien O sea Bien Esta está allá A ver Son maneras Pero Si quiero llegar allá Primero tengo que Entonces Si Estoy aquí Acabo de llegar Hasta acá ¿No? En plan Ya es para acá De hecho Si hago así En teoría Debería Ya está Cinco plus Recovecos Y rejillas Espera ¿Qué? No, 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 no Espera, espera Espérate dos segundos Que creo que me faltan Gonzonas ¿Cien por ciento de qué? Me voy a tener que Volver a ver eso ¿Eh? Porque si así De repente Me dicen Pues ya está Tienes el cien por ciento De todo Que lo disfrutes Muchacho Sería como En serio Creo que ni siquiera Explode tanto Ya está Voy a ver el logro Luego Pero de verdad ¿Qué onda con eso? Simplemente Marchate Disfraces Ah, no Aún no lo tengo Tengo treinta y cinco Y mira que ese sí duele La parte de salud Venga Voy a necesitar mucha Del otro día No me preocupo Pero aún así Las recojo Por si acaso Si llego Antes de Obtener los cuarenta A lo mejor Me cambie ya ¿Qué hago? ¿Ya estamos Al principio del juego? Irónicamente Estos güeyes Me dan más miedo Que esa cosa A ver Es que es más fácil De esquivar O sea Ahí te vas Ven aquí A ver No así Vas para abajo Vas para arriba Vas para abajo Otra vez Muy buena Esa Justo se me acaba ¿Por qué? ¿Qué onda con el esquivio Ahorita mismo? No, 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 no Que no tiene Es otro Ya, a ver Estoy Malgastando vida Espera La esquivada La esquivada mortal ¿Dónde? Ahí está Entonces Vi 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 Moscú Hablando del Coronavirus A ver No he llegado Bueno, si he llegado Pero no No a mi país Por lo menos Por ese lado Ya medio que Normal Supongo Para mí Aunque Aún así es algo Preocupante El tema De lo fácil Que se Esparce Y todo eso Mucho mejor ¿Lo ven? Aquí no es tan difícil Chicos Colaborar No es tan difícil Ya está Ahora solo queda El gandolo No, no, no Casi No estaba encima De eso Quiero hacerlo En el aire Órale Si, no El tema De Esa Grocería Que no voy A repetir Ya está Malogrado Estoy Ahorita Mim Si hago esto No sé yo Cuanto pueda Sobrevivir ¿Eh? ¿Cuanto me dan Un salto Cada vez que paso? Ya está Venga Venga Más Ya Ya Se pongan Me están probando Para ver las habilidades Estas No me logre No me logre No me logre A punto chicos Venga Tampoco voy a ser tan malo No 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 Tama Y B Es que bajarán un huevo Esa tontería Orale 65 golpes Es el otro lado, ¿no? Sí, aún me falta una O a lo mejor ahorita llego Nope, ahorita no llego La escalada, ¿no? Repito, no llego a mi país Así que, por el momento está todo free No hay gente por afuera con mascarillas Eso ya es bueno, eso ya es algo Y tampoco creo que hayas cajas de mascarillas El problema en sí es que si viene Ya me malogré también En el tema de lo de esto La universidad también va a empezar y creo que los colegios ya empezó Así que queramos o no Si es que llega nos va a afectar a todos ¡De alguna u otra forma! En tema de reuniones y todo eso Aunque considerando lo poco probable que suenan Porque, no sé, estamos como al otro extremo En plan, antes pasas por Brasil, papá Antes por Brasil, ¿eh? Hola Estamos hoy Supongo que al final va a haber un pinche ascensor Eh, buena esa Me acerca ¡Ostras! ¡No, no, no! Ok Ni lo toqué, ¿eh? Juez, usted lo vio No lo toques Ya Ok ¿Por qué le sobra tan poca vida? No me dieran una piñata Deshonra Y eso A ver, preocupación Más o menos Pero no tanto Bueno, eso Puedo volver aquí a pelear contra Galaga Cuando quieras Ah, no Supongo que el 100% es por ¡Ah! Ya, el primero Sí, sí, sí Ok, ahora tiene más sentido Por el tema de cada recoveco Aunque este sería más fácil, la verdad Aún me faltan esas partes, de hecho Ya sé que no cuenta Pero si no lo ves así En plan cortadito exacto No Siempre me ha parecido muy cutre Déjalo así No es broma Volví Volví con En Metra y En Retour Volví solamente con Samus Para completar todo el mapa Están saltando hasta la esquinita Nomás para eso Bueno La siguiente va a ser la pelea Chao